Chaco por la primera final El gol convertido por Ailton A los 16 minutos del segundo tiempo Enmudeció al público olimpista Como siempre dijimos son 180 minutos Nos quedan 90 para dar vuelta el resultado Y tengo mucha confianza en este plantel Que lo vamos a dar vuelta El gol de Ailton a los 31 minutos Complicaba aún más la situación Después del entretiempo La historia cambió En 8 minutos Olimpia dio vuelta al marcador El pelotazo largo Buscando a Richard Rai Saltará con Daniel Ganó el paraguayo Solo aquí le Ortemán Aquí está Gastón Se viene el empate ¡Gol! 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 Aquí está Metiendo el centro Ahora está buscando a Richard Rai ¡Ese es un corte mal! ¡Gol! ¡De Olimpia! Richard Valle de cabeza A los 13 minutos del segundo tiempo Pone las cosas Dos para Olimpia Uno para Zoncaetano Queda fría la gente en el Paquembu ¡Viene Ruzo! ¡Atención! Ahí está el tema Afuera, ¿no? ¡Quintana! ¡Expulsado Quintana! ¡Atención! ¡Se va a acabar el partido! ¡El árbitro saca a Serginia! ¡Los suplentes atrás! Olimpia llega por la historia Que cuando uno era más chico me contaron Me parece esta final Con bolas A poder derrotar a Zoncaetano a la 90 Empieza la serie de Zinca Definición de los Libertadores Aquí es Opaulo va A dos signos ¡Se adelanta! ¡El Zoncaetano! ¡1-0 arriba! ¡Se va a adelantar el prejuicio! ¡El turno de Olimpia! ¡Así va el sillo! ¡Gol! ¡Ay de Olimpia que empata la serie 1-1! ¡La poca carrera de Zinca! ¡Atención! ¡La orden de Ruiz! ¡Se adelanta! ¡Va a Zinca! ¡Gol! ¡Desacaetano! ¡2-1! ¡Zinca! ¡Así va Ortemán! ¡Se adelanta Ortemán! ¡Gol! ¡Al de Olimpia empatando! ¡2-2! ¡Ortemán! ¡Se va a adelantar Marlon! ¡Ingresado hace poquito! ¡Este tocó poco la pelota! ¡Para bien este! ¡Ve estará frío! ¡Porque este entró recién miembro! ¡También recto! ¡Guarda que entró recién! ¡Aberta Vareli si es la suya! ¡Así va Marlon! ¡Afuera! ¡Afuera Rado el penal de Marlon! ¡Olimpia tiene la chance! ¡Está en la serie 2-2! ¡Marlon lo Rado! ¡Este se paró muy recto! ¡Mariano les advertía! ¡Está frío! ¡Tocó poco la pelota! ¡Le había dicho a mis compañeros que... ...que estábamos todos confiados! O sea, se sentía eso Y que la presión estaba encima de ellos Y nuevamente eso se notó en los jugadores Sancaetano Entonces dudaban mucho Y creo que por eso fallaron, ¿no? Y aparte que estábamos con una confianza ciega Todos y entonces creo que por eso Nuevamente estuvimos infalibles en los penales, ¿no? ¡Se va a adelantar López! ¡Así va el uruguayo! ¡Puede ponerse al frente Olimpia! ¡Tras el hierro de Marlon! ¡Atención! ¡Silbidos generales! ¡Pero aliento paraguayo para López! ¡Va! 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 Paraguayos se ponen arriba con el gol de un uruguayo El arquero parece imbatible Pero los paraguayos Olimpia Entre los dos uruguayos Hortemar y López Le han encontrado la vuelta Tabarelli tiene que atajar un penal esta noche Bueno Veremos si es este miembro Le digo una cosa No es que me endulce Porque cuando anticipamos lo de Marlon y Ro Este jugando no me gustó para nada Así que bien podría tirarla afuera ¿Qué sé yo? Bueno Serginio Allí va Se adelanta ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Rosa Serginio! Señores Le abre el camino a Japón A Olimpia de Paraguay La serie de Olimpia 3 a 2 Que se convierte Se va Rumbo a Japón Para enfrentar al Real Madrid ¡Liembro! Sueñe Paraguay nomás Está a un penal De ganar la Copa Libertadores de América Un hecho extraordinario Dando vuelta a la historia Aquí en el Pacaembu Poniéndose frente al Real Madrid La gran oportunidad para Olimpia Venimos derecho Así que caballero Ahora en esta En esta última ocasión Sí que ya Lo tomé con más calma Con más tranquilidad Y con mucha seguridad Lo para tener Caballero tuvo dos chances En Porto Alegre ¿Es él? Sí señor Mauro El Roy convirtió Así que defina Que hay dejense embromar Caballero ¡Gol! ¡Gol! De Olimpia de Paraguay Azaña Paraguaya Aquí en Sao Paulo El estadio Pacaemú Señoras y señores Olimpia campeón de la Copa Libertadores Edición 2002 Olimpia será a Japón Olimpia se va a disputar La Copa Intercontinental La Copa Intercontinental Contra Real Madrid Abrazos interminables Del puñado De hinchas paraguayos Que se vino aquí A seguir a su equipo ¡Gol! 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 ¡Gol!